Hola buenas señoras y señores, aquí con un video acerca de un tema que potencialmente me pareció interesante compartir con ustedes. Y es que, digamos que alguien compró un juego aquí en Playstation, en la Play Store, y se equivocó. ¿Pueden solicitar el reembolso? ¿Pueden solicitar que le devuelvan su dinero? Yo le voy a responder sí. Sí se puede solicitar el reembolso del dinero. Y les voy a explicar aquí cómo. Pero también debemos ser conscientes de que hay una serie de condiciones que se deben de cumplir, porque si no, ahí sí ya no se puede pedir nada. Les voy a explicar y espero que esa información sea de utilidad. Digamos que nos encontramos aquí en la tienda. Yo para efectos del caso voy a estar en la tienda web. Pueden estar en la consola, pueden estar en el móvil, no hay ningún problema. La cuestión es que ustedes se dirijan y adquieran un juego, por decir pack triple R7. Vamos a entrar aquí. Y digamos que desean ustedes agregar el carrito. Y ahí está mi carrito también. Yo ya tengo algunos juegos que he colocado, solo para efectos del caso. Ustedes ya incluyen la información del método de pago, o sea, tarjeta de crédito, débito, cupones, etcétera, etcétera. La parte importante aquí que tenemos que considerar es este cuadrito de abajo que indica solicito acceso inmediato a mi compra y acepto que no podré cancelarla una vez que haya empezado a descargar o transmitir por streaming el contenido. Ojo con ese texto porque es de verdad, es como decir, la letra chiquita del contrato. Pero como a uno le gusta leer esto y no le gusta que lo sorprenda, vamos a darle clic en leer más. Y aquí está la información en extenso. Vamos a leer una parte. Si aún no iniciaste la descarga o la transmisión por streaming del contenido, podrás cancelar esta compra dentro de los 14 días posteriores a la fecha de compra. Ten en cuenta que el contenido comprado dentro de los juegos se descargará de forma automática. Puedes obtener un formulario de cancelación y más información sobre un enlace. La cuestión es esta. Digamos que alguien empleó una tarjeta de crédito, te van a reembolsar el dinero a tu misma tarjeta de crédito o de débito, según sea el caso, donde tú debitaste, donde tú gastaste tu dinero. Ahí es donde te van a devolver. Otra cuestión. Si tú ya descargaste el juego, empezaste a jugar, ya no puedes reclamar. Ya te van a decir, no, no, tú ya disfrutaste del producto. Si tú has empezado a hacer una transmisión, tampoco puedes reclamar. Pero entonces, ¿cuándo es que aplica esto? Digamos, porque a mí me pasó, solo le voy a explicar cómo fue que me ocurrió. Digamos que yo adquirí el producto. Entonces, vamos a bajar un poquito esto. Yo adquirí el producto, pero dije, uy, esto no era. Uy, yo quiero mi dinero. Me he equivocado. Ahí es donde se puede. ¿Cómo se puede? Vamos a explicarlo ahora paso a paso. Hay dos maneras. Yo tenía un problema y le voy a explicar qué fue lo que me ocurrió. Una es aquí por Twiggan. Por el Axe PlayStation. No hay ningún problema, no hay una ciencia y moderadamente responden rápido. En mi caso no pudieron solucionar el problema. Le voy a explicar por qué. Porque yo no había determinado cuál era mi problema. Yo había adquirido un jueguito que me parecía muy interesante por dos dólares y medio, tres dólares aproximadamente. Cuando quise jugarlo, aparecía en mi biblioteca y decía, oye, tienes que pagar por jugar. Oye, pero si estás apareciendo en mi biblioteca y yo ya he pagado, ¿por qué no me dejas jugarlo? Eso es lo que yo le expliqué a los señores aquí y ellos tampoco daban con la respuesta. No hay problema. Me dijeron, puedes dirigirse al área de servicio técnico más especializado. Bueno, ok, no hay ningún problema. ¿Dónde está eso? Aquí les voy a explicar. Porque ahí me solucionaron el problema y me devolvieron mi dinero. Yo para esto no lo había jugado, no había hecho transmisiones, no hay ningún problema. Paso a explicarles. Vamos a Google y bueno, ahí deben colocar en la barra del buscador Sony PlayStation Atención al cliente. Vamos a darle clic aquí. E ingresamos. ¿Cómo podemos ayudar? Y aquí está, puente y seguridad, PlayStation Store y reembolsos, suscripciones, juegos, hardware y reparaciones. Yo en aquel entonces le di a juegos, porque mi problema era netamente a juegos. Otra persona le podrá en PlayStation Store y reembolsos. No hay ningún problema. Todos los caminos llevan a Roma y al fin y al cabo te dan más o menos el mismo resultado. Por ejemplo, vamos a darle a juegos. ¿No puedes acceder a tu contenido? Yo le había dado clic ahí. Oye, no puedo acceder a mi contenido. Esa era la cuestión. Pero bueno, vamos a ir entonces a lo que es PlayStation Store y reembolsos. Esto es lo que ustedes quieren saber. Y aquí está. Solicitar un reembolso en PlayStation Store. Entonces vamos a darle acerca de los reembolsos en PlayStation Store. No hay ningún problema. Vamos a darle clic ahí. Ahí está. ¿Cómo solicitar el reembolso? No hay ningún problema. Hay una serie de palabras, etcétera, etcétera. Lo que yo recomiendo, porque fue lo que yo hice, ojo, es ir aquí a... Comunícate con nosotros. Y aquí está esta barrita azul. Comunícate con el servicio técnico de PlayStation. Ahí le van a dar clic. No hay ningún problema. Va a salir. ¿Cómo podemos ayudarte? Por puente y seguridad, PlayStation y reembolso, sistema y hardware, suscripciones, juegos y conectividad. Yo en ese entonces le había dado clic aquí a juegos. Porque yo consideraba que mi problema era del juego. Yo quería jugar esto. Yo no quería reembolso. Yo quería jugar lo que había comprado. Era el Don't Starve, creo. Así es. Yo le había dado clic en juegos y se había abierto una barrita así de alternativas. Ustedes le darán en PlayStation y reembolsos, ¿no? Para efectos del caso, porque está medio lag esta página, aquí ya lo había dejado un poquito más adelante. O sea, simplemente con este submenú que se abre. Aquí está títulos de juegos destacados, instalación, descarga y actualización de juegos, solución de problemas de contenido digital. Yo le había dado clic ahí. Y les diré que para efectos del caso, en cualquiera de los dos, los van a atender de una manera óptima. Digamos que doy clic aquí. Solución de problemas de contenido digital. Y te van a decir, te van a sacar una especie de submenú también que se va a desplegar. Van aquí abajo. Y va a aparecer esto. Necesitas comunicarte con nosotros. Y te van a derivar al chat en vivo o a Twitter. El Twitter este es justo el que le había mostrado inicialmente. El de AskPlayStation. No hay ningún problema. Vamos aquí, a efectos del caso, al chat en vivo. Y le van a dar en chatear ahora. Se va a abrir esta nueva página. O sea, soportePlayStation.com slash LiveChatRequest y ahí está. Te van a decir, aquí está, chatea con el soporte de PlayStation. Nombre, apellido, correo electrónico. Van a poner sus datos. Una vez que coloquen todos sus datos, que yo no voy a colocar ahorita. Para efectos de practicidad del video, me voy a limitar e indicarles lo que viene a continuación. Llenar los datos y ponen solicitud de chat. Y aquí van a tener que esperar más o menos un rato. ¿Por qué? Cuando yo quise hacerlo, me indicó, error, error, tiene que hacerlo de nuevo, tiene que hacerlo de nuevo. Estuve actualizando un montón de veces, como 20 minutos, hasta que usted aparece en cola y hay 70 personas antes que usted. Wow, me tomó, sí, como 50 minutos, hasta que fue mi turno. Y la persona me atendió de una manera muy óptima. Se presentó muy gentilmente y yo le expliqué, mire, me ha pasado esto. Ah, ya, ¿por qué me está pidiendo que lo compre nuevamente? No, a ver, dígame lo que indica su número de compra, su número de registro de compra. Yo le indiqué eso y me di cuenta que yo había comprado un DLC. No había comprado el juego. Si no, que se llamaban igualito. Tanto el DLC como el juego en la parte del cuadradito se llamaban igual. Así que incluso a mí me ocurrió. Entonces yo les invité, señores, bueno, este es el DLC, este no es el juego. Yo lo que quiero es el juego. Y creo que se están cumpliendo con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que no he descargado el juego. Vamos a abrir el menú subdecreable de aquí. Aquí está. No lo he jugado, no he hecho transmisión, no han pasado los 14 días. ¿Me pueden devolver mi dinero? Sí, claro que sí, me dijeron. Claro, me indicaron, permita un momento. ¿Revisaron? Es verdad. Se puede devolver su dinero. Entonces vamos a proceder. Me pidieron algunos datos personales para confirmar mi identidad aparentemente. Y bueno, ya listo. Ahí está. Vamos a proceder esto, señores. En un lapso, creo que unos cuantos días se le hará devolver. Para efectos del caso, a mí me lo devolvieron al día siguiente. 24 horas después me devolvieron mi dinero. Era un poquito, era un dólar y medio. Pero el caso es que me devolvieron el dinero. Esa es la cuestión. Eso es lo que se busca. Entonces, como les digo, si en un momento ustedes se equivocan comprando algo que no era, ni lo toquen. Lo compraron así, uy, esto no era. Es más, una vez que ustedes compran algo en la tienda, revísenlo tres veces así. Vean, vean. ¿Esto es lo que quiero? Sí. Ya. Esto es. Si llegaron a equivocarse a pesar de eso, que puede ocurrir, como en ningún área es perfecto, entonces ya no lo descarguen, ni lo jueguen. O sea, no piensen ni por acá. Oye, o sea, que voy a jugar a ver si me convence. Ah, ya, no, no me convenció, lo voy a devolver. No, ahí ya no se puede. Ahí ya no se puede. Asegúrense bien que, y más, una vez que se lo han comprado, antes de jugarlo, ese jueguito no se trata del que ustedes querían. Confirmen bien si es el juego que ustedes deseaban o no. Si no es, diríjanse aquí, al chat en vivo. Ya les he indicado cómo llegar a este chat en vivo. Y ahí, después de bastante paciencia, cuando estén esperando su orden de atención, su lugar en la cola que le van a asignar, procedan a solicitar la devolución, porque es algo totalmente válido que les corresponde como consumidores. Eso es lo que les quería indicar, señores y señores. Espero que esto les sirva a alguien. Si es que en algún momento está desesperado, ¡Ah, me gasté 200 dólares en el Senado que no quería! Ahí está. Pueden solicitar su devolución. Pero ya les indiqué las condiciones. Un saludito y espero que no pasen tantos apuros. Chau, chau. Chau.